¿Cuántos años tienes? Seis Seis Oye, Christopher, si tú hubieras nacido hace cinco años, ¿cuántos años tendrías ahorita? Siete ¿Y cuál ha sido tu mayor logro? Te enseñarme a perrear bien puerco Oye, hermano, ¿cuál es el pensamiento más sucio que has tenido, cabrón, toda tu vida? Que se pare el tiempo O sea, siempre he pensado así de, ¿qué pasaría si se para el tiempo? Y no sé, yo agarrara a una mujer ¿Ah, y cómo? Eh, eh, este ¿Son tus hijos? Los dos, mis chavitos Órale, ¿qué le quieren decir a esa gente que no da dulces? Hijo de la chingada ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Una vez mi abuelta me encontró, pues ahí, jalándomela, en el cuarto No mames ¿Qué harías si te mueres mañana? Revivir Si los confundieran con un famoso, ¿con quién creen que sería? Con el pescadito que sale en el de tiburones, el matatiburones, algo así ¿Cuál matatiburones? Ándale, ese ¿Te puedes decir cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Este, el pensamiento más sucio es cuando mi mamá me dijo que mi tía se había tatuado las nalgas Una mariposa ¿Y qué pensaste? Pues me imaginé la mariposa que tenía en las nalgas ¿Tu gusto o costumbre más extraña? Yo creo que maquillarme los sábados ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en tu vida? Mi pensamiento así que yo creo fue quererme robar la limosna de la iglesia ¿Tu gusto o costumbre más extraña? Yo creo que soy pedorrón Creo que soy pedorrón ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido? Parar el tiempo en el salón y pues verguearme a todos porque me caen mal todos los del salón ¿Cómo le hacía voz de ayer? Eso ¿Cómo le hacía voz de ayer al infinito y más? ¿Cómo? ¿Me podrían contar un secreto? Una vez le fui infiel a mi novia Pero porque ella me fue infiel a mi nunca se lo dije Y sé que se sintiera mal Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado ¿Qué es? ¿Un par de dedos? Entra mojado, ¿no? ¿Pero a dónde? ¿A qué entro? Un papayón, ¿no? ¿Me puedes decir un secreto tuyo? ¿Qué voy a ser papá? ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? Pues tú me estás diciendo que son blancas A ver, a ver ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? Pues ya lo dijo, ella no puede contradecir Hey, raza, nos andamos tomando unas buenas fotos acá con la placa que nos mandó el señor YouTube Por llegar al millón de suscriptores Y si aún no saben por qué Facebook nos está pagando 12,500 dólares en promedio mensuales Hemos creado un curso para que ustedes también aprendan a generar ingresos como nosotros lo estamos haciendo Si quieren saber más sobre este curso les vamos a dejar toda la información en el link que está aquí abajito Y como ya saben, Razona, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN